No importa realmente qué hay fuera de ti cuando por dentro estás bien. Tú sabes bien que este medio es muy difícil, muy complicado, muy demandante. Y por lo mismo hay muchas personas que tienen ese sueño, como tú, como muchas niñas que conozco, que tienen el sueño de actuar, de modelar, de estar en el frente de una cámara, de un reflector, todo el tiempo, casi todo el tiempo. Y en el caso de las niñas muy particular, hay veces que hasta se toman muchas cosas para poder lograr alcanzar ese sueño que no son muy buenas. Y en su caso, por ejemplo, ¿qué opinas tú de aquellas niñas que acuden a la anorexia, que acuden a lastimarse a sí mismas, para lograr la perfección que ellas creen encontrar en algo así y poder alcanzar ese sueño? ¿Qué opinas tú de esa parte? Pues pienso, volvemos al amor a ti mismo. ¿Por qué? Porque yo creo que en ese momento cuando nos dejamos llevar por lo que la sociedad nos dice, por los estereotipos que se han creado de perfección, perfección que no existe, y en ese momento en el que nos dejamos llevar por eso, por querer encajar a lo mejor en un círculo social, por querer encajar en un medio, o en este medio artístico, a lo mejor nos volvemos capaces de hacer cualquier cosa. Pero pienso que cuando eso ocurre es porque estás haciendo a un lado la esencia, la esencia de lo que quieres y de cómo lo estás haciendo, y te vas como que hacia otro camino. Hacia otro camino. Del equivocado, por cierto. Sí, ajá, sí, totalmente. ¿Por qué? Porque te estás haciendo daño a ti mismo, te estás haciendo daño y eso provoca muchas consecuencias negativas. Entonces, creo que tiene que ver mucho también con la educación, que recibas unos valores cimentados de que, no, pues yo me quiero así como estoy y si quiero estar así, pues voy a tratar de mejorar, pero sin llegar a los extremos. Sin llegar a los extremos y no sé, haciéndolo de una forma sana. Porque siempre, para todo hay soluciones buenas, para todo hay soluciones por el camino correcto. Entonces, ¿qué le dirías, por ejemplo, a esas niñas que acuden a ese medio? Sí. A esa solución que ellas quieren encontrar para llegar a ese fin. Porque ellas dicen, el fin justifica los medios. Sí. Pero obviamente, atentando contra ti mismo no aplica. No se vale. Entonces, ¿qué le dirías, por ejemplo, a esas niñas que aplican eso para poder lograr algo como lo que tú quieres? Bueno, yo les digo que se quieran a sí mismas y que se valoren, que se den cuenta de que son seres humanos extraordinarios y que no importa, no importa realmente que hay fuera de ti cuando por dentro estás bien. Cuando estás consciente de lo que eres y de lo que vales y de lo que puedes aportar al mundo, yo pienso que todo lo demás es externo. Y si todos queremos, no sé, a lo mejor bajar unos kilitos o a lo mejor arreglarnos el cabello, algo, pero... Pero algo dentro de lo normal, ¿no? Algo dentro de lo permitido. Algo dentro de lo normal está bien y es parte de las mujeres de nuestra vanidad innata. Es parte y es aceptable. Pero siempre y cuando estemos conscientes de que no dañe nuestra integridad. Siempre. Valorarse y amarse por sobre todas las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!